En el jardín de mi vida, nació una rosa, blanco como el arminio, dragante pura y hermosa, blanco como el arminio, dragante pura y hermosa. Sus pétalos de seda yo besaría si a mi alcance estuviera la rosa del alma mía. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que ayudan a olvidar. Y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Recuerdo que yo ves que yo te conocí, recuerdo que ya tardé pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré, ya sos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna y esas tres cositas nada más. Armas para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Amor, amor, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.